Hola, ¿Qué tal? Les saludo este jueves ocho de marzo del dos mil doce, qué bueno que nos acompaña aquí en el dictamen en línea, y antes que nada, una felicitación a todas las mujeres en este nuestro día. Y nos vamos con la información y le comento que el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, autoridades educativas, alcaldes y representantes estatales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se reunieron con más de tres mil mujeres para celebrarles en su día. Maestras oriundas de las trece zonas del CENTE en la entidad veracruzana aguardaron desde tempranas horas en el Teatro de la Reforma para recibir una celebración por parte de las autoridades estatales. Ustedes son el elemento esencial del bienestar, del progreso, de la prosperidad. Ustedes representan el crecimiento, la estabilidad, el desarrollo, el bienestar de todos los que conformamos esta gran sociedad. Y en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Veracruz entregó mil microcréditos a mujeres de la zona con la finalidad de que apoyen nuevas formas de empleo. La alcaldesa Carolina Gudiño Corro anunció que la administración actual invertirá tres millones de pesos en este programa que es la primera vez que se realiza en el municipio y que será un parteaguas para las demás administraciones. Con la finalidad de reforzar los trabajos en materia de protección civil, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tomó protesta hoy al Comité de Meteorología del Estado, el cual tendrá entre sus objetivos asesorar al gobierno estatal y al Centro Estatal de Estudios del Clima. La rectoría de la protección civil es uno de los papeles fundamentales del Estado. Desde siempre, la eficaz prevención y atención de las calamidades ha sido una imperante para todos los grupos humanos en todos los tiempos. A los riesgos tradicionales ahora se han sumado otros inherentes al desarrollo, como las ganas industrias, la operación de medios de transporte. La Coordinadora General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Laura Dursa Jaedai, resaltó hoy que nuestro país mantiene un avance de 26 años en materia preventiva, esto en el marco de la Jornada Nacional de Protección Civil, Región Sur-Sureste. México presenta 26 años de avance en un esquema organizacional que ha ido cada vez perfeccionando de mejor manera su actuar y fortaleciéndolo a nivel nacional con la construcción del Sistema Nacional de Protección Civil, los sistemas estatales y los sistemas municipales de protección civil. Como ustedes saben, hablar de sistemas no significa hablar de una instancia, un programa único, sino significa tejer transversalmente el actuar institucional de los tres órdenes de gobierno en conjunto con el sector social. De visita de trabajo por Veracruz, el secretario de Protección Civil del Distrito Federal, Elías Miguel Moreno Brizuela, reconoció el gran trabajo que realiza Nomi Guzmán Lagunes al ostentar la titularidad de Protección Civil en la entidad veracruzana. Con este excelente evento, que pues mucho enaltece a la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, se lo solicita publicamente. El secretario general de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Nicolás Callejas Roldán, declaró que el documental de panzazo no está bien fundamentado en la educación general de los mexicanos. Callejas Roldán mencionó que han sido los maestros quienes piden a las autoridades mejores condiciones para impartir las clases y también piden mejores condiciones para sus alumnos. El diputado federal, Juan Nicolás Callejas Arroyo, declaró que la Cámara de Diputados exigirá al presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, que los funcionarios de gabinete respondan a los cuestionamientos que hacen los legisladores tal y como lo dicta el reglamento de la ley orgánica. El presidente del DIF municipal de Veracruz Víctor Hugo Vázquez Bretón informó que en lo que va de la administración se han otorgado 2.000 atenciones por mastografías y revisiones mamarias. Vázquez Bretón destacó que solo en la visita a Santa Fe fueron detectadas 10 mujeres con afectaciones en sus glándulas mamarias y detecciones de posible daño en Cervis. En información nacional, un juez federal dictó auto de formal prisión por presunta defraudación fiscal a la velocista Ana Gabriela Guevara, quien pese a la resolución no pierde sus derechos políticos y podrá contender como candidata del Partido de la Revolución Democrática por un escaño en el Senado. Ranulfo Castillo Mendoza, juez decimoquinto de distrito en procesos penales federales del Distrito Federal, consideró que la Procuraduría General de la República aportó elementos suficientes para establecer la probable responsabilidad de la ganadora olímpica. Y hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en medio de denuncias y llamados en favor de la equidad de género. Esa lucha que no ha terminado de ganar, pero donde todos los días hay avances. Las estadísticas vuelven a mostrar que la desigualdad de género se manifiesta en todos los ámbitos y que las barreras sociales, culturales y económicas siguen excluyendo a las mujeres, que además tienen que afrontar la violencia. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, advirtió que precios del petróleo por encima del nivel actual se convertirían en un obstáculo para la economía mundial. Un precio del petróleo que se incrementa muy por arriba de lo que hoy estamos viviendo probablemente sí juega un factor de riesgo en el proceso de recuperación global, enfatizó el funcionario al finalizar su participación en el Mexican Housing Day 2012. Su gran pasión es el bikini fitness. Es mexicana y contadora pública por profesión. Se llama Grisel Martínez y nos representa con orgullo desde Las Vegas, Nevada. Grisel Martínez trabaja de tiempo completo, pero no es impedimento para descuidar a su hijo de dos años, preparar la comida e ir al gimnasio por la noche. Originaria del Distrito Federal, la modelo se dice orgullosa de pertenecer al Queen My Team. Juanes, Francisca Valenzuela y Natalia Lafourcade son algunos de los latinos que participarán en la conferencia y festival South West, cuya sección de cine arranca el viernes con el estreno mundial de The Cabin in the Goods. Incluye la proyección de La Casa de Mi Padre, protagonizada por Diego Luna, Gael García Bernal y el comediante Will Ferrell, actuando completamente en español. Y mire usted, un grupo de investigadores del Instituto Británico Welcome to Stanger lograron secuenciar por primera vez el genoma del gorila. Este mamífero, último de los grandes simios vivos que faltaba por analizar, tiene un genoma parecido en 15% al de los seres humanos. La investigación publicada en la revista Nature no sólo proporciona claves sobre la evolución humana, sino que invita a proteger una especie en peligro de extinción y que resiste a la vida en los bosques africanos. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde, mañana viernes lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea. Pásenla bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!